Desde Honduras, expertos recomendaron a los países del Triángulo Norte de Centroamérica mejorar la transparencia y el acceso a la información pública para alcanzar un gobierno abierto en la región. Los expertos advierten que es necesario lograr un mayor empoderamiento de la ciudadanía y reducir la asimetría de poderes. Según ellos, la participación de la sociedad civil debe ir de la mano a la creación de trabajo colaborativo con el gobierno. Hoy día hay un consenso generalizado en todos los países que han estado trabajando planes y estrategias de gobierno abierto de que la transparencia efectivamente y el acceso a la información pública es una condición necesaria pero no suficiente. Y en ese sentido creo que la reflexión va de la mano con tratar obviamente de que la participación ciudadana sea, que es un elemento que está puesto también dentro de los ejes de gobierno abierto, sean parte sustantiva del proceso de co-creación y de trabajo colaborativo entre los gobiernos y la sociedad civil. Indican que Guatemala, El Salvador y Honduras deben esforzarse en garantizar el acceso a la información pública. Un gobierno abierto sería uno de los antídotos para contrarrestar la corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica, un gobierno donde se garantice la rendición de cuentas, la transparencia y la participación ciudadana.